¡Suscríbete al canal! Fin de Espacio Publicitario Fin de Espacio Publicitario mañana complicada de viernes 2 de junio de 2025, no tenemos muchas cosas en pantalla porque estamos acomodando todo, pero lo cierto es que tenemos regalos para ustedes, ayer regalamos la taza del eco, la taza que regalamos todas las semanas con el logo del eco, con la cucharita para tomarse un café caliente en la mañana, un pocillo de sopa con tostada, con pan tostado, calentito, para acostarse con la panza caliente y bien, y hoy tenemos para regalar los dos, las dos cajas de vino de nuestros amigos de Leisa Distribuciones que nos regalan, ahí tenemos la taza en pantalla, bueno, si hoy, no sé si estamos en el aire, si no estamos, no importa, si Emiliano me dice que estamos, si, todo lo bien que vaya a salir al aire, es gracias, no es gracias a mí, sino al trabajo técnico de Emiliano Pose, que desde temprano está tratando de arreglar este lío, y lo vamos a sacar adelante, lo vamos a sacar adelante, él está muy arropado en la República de Maldonado, allí está manejando todos nuestros controles, y tenemos, gentileza de Leisa Distribuciones, estas cajas de vino de la Carolina, que se van hoy, eh, a todos los que nos pusieron, tenemos, casi llegamos a los 10.000, porque tuvimos 9.000 y pico durante la semana, 9.000 y pico, este, amigos que nos pusieron que querían las cajas de vino, tenemos un club de borrachos, nosotros que, terrible, todos querían el vino, no, pero hemos regalado también bombones, hemos regalado, este, productos de limpieza, hemos regalado de todo en este programa, la verdad, pero lo cierto es que hoy tenemos este rosado dulce y tinto frutal de la Carolina. Tenemos muchas cosas en este programa, y para arrancar queríamos ver, yo no sé si lo van a poder ver, escuchar seguro que sí, no sé si lo vamos a poder ver, porque están todas las líneas cruzadas hoy, pero lo cierto, ahí estamos, ahí lo tenemos a Gastón, ahí lo tenemos a Gastón, este, Gastón Bonjour, que participó el pasado fin de semana en el Ironman Full en Florianópolis, en Brasil. Este, yo le comentaba que había estado buscando unas imágenes, saqué cualquier cosa, saqué un medio Ironman que no tiene nada que ver, pero lo cierto es que este Ironman, que son como 180 kilómetros, a ver, buen día Gastón, cómo te va, acercate al micrófono, buen día a todos los oyentes, y lo que pueden ver también. Dale, confe, vamos a sacar esta ciencia acá. La prueba consiste en 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros a pie, trotando, corriendo como se pueda. Como pueda, sí, porque es la última de las pruebas, de las 3 es la última. Claro, es la última, todo en forma seguida y hay que ponga el menor tiempo. Arranquemos despacio, cómo te dio por empezar a correr, los carmelitanos te vemos al mediodía, te vemos siempre a primeras horas de la tarde, practicando y corriendo, cómo te dio por comenzar a correr en esto, a ver, contame. O sea, la base de que empecé a correr el triatrón fue allá por el año 85, el primer triatrón de Carmelo, que yo, por la especialista, por la alergista que yo tenía, me recomendó que hiciera más deportes aeróbicos y no, yo era más del vole o del fútbol, entonces me pasé para hacer más de trote y un poco de natación y ciclismo, que más que nada por el asma, un asma muy crónico y eso me fue ayudando a tener un mejor bienestar con estas disciplinas, ¿no? Y bueno, desembocó esto ya en el año 85 del triatlón y de ahí me gustó, me pegó, son tres disciplinas que no te aburre entrenarlas porque como son tres, de repente si es una sola, vos decís todos los días correr o todos los días hacer bicicleta, pero está bueno porque vas alternando, ¿no? Son tres disciplinas y la vas alternando. Y es increíble, pero cuando vos empezás a moverte, después querés seguir y seguir y seguir, lo que cuesta capaz que es el principio, cuando uno no hace nada y arrancar con la rutina, ¿no? Arrancar con la rutina, inclusive a veces cuesta uno, cuando está en la alta competencia, esto a veces cuenta un día salir a entrenar, pero después que te pusiste arriba de la bicicleta y hiciste en mil metros, ya está, ya te, el asunto es a veces cambiarse, ponerse la ropa y arrancar, y después ya está, después ya estás en el, arriba de la bicicleta, o ya saliste a trotar, o te tiraste al agua, ya está, el asunto es ese quiebre de arrancar. Yo hace tiempo que no, pero antes salía a correr y salía, me mandaba mi hijo a salir a las 5 o 6 de la mañana en verano, y yo les decía que siempre salía, cuando me despertaba ya estaba corriendo, entonces no me podía volver para atrás. Claro, sí, tal cual. Pero es una cosa así, ¿no? Tal cual, sí, sí, tal cual, sí, sí. Y después te gusta y querés seguir, y querés seguir. Sí, después, en lo personal digo, es un bienestar bastante bueno, ¿no? Que uno siente. Arrancaste con los triatlones. Arranqué con los triatlones en el año 85, y en el 2002, Daniel Valdi fue el precursor que me quedó, Daniel, Daniel dijo este, vamos a correr un Ironman, le digo, pero vos estás loco. ¿Qué vas a correr un Ironman? Había corrido dos o tres triatlones cortos, Daniel, y querés correr un Ironman, pero eso era normal. Y bueno. Ya lo corrió también, sí. Sí, sí, fuimos juntos, creo que hicimos dos o tres o cuatro juntos, en el 2002, 2003, 2004, lo hicimos juntos. Y ahí en el 2002 arrancamos y con la larga distancia, que en ese momento no había medio Ironman, o sea que del Olímpico, como el que se corre acá en Carmelo, de ahí ya pasabas derecho a correr un Ironman full, como se dice ahora. Claro. Y bueno, empezamos con eso, nos picó el bichito ese, por suerte es la primera vez que corrimos en el 2002, en Julele, también en Brasil, en Florianópolis, nos fue bien los dos, llegamos bien, y bueno, y ahí empezamos a darle. ¿Cuántos Ironman, cuántas competencias has hecho? Bueno, medallas, eso ni se sabe las que debes tener, ¿no? Tengo muchas, no, Ironman full, en realidad he corrido 15, 15, lo que pasa que corrí 12 oficiales y 3 no oficiales, porque vos podés organizar un Ironman acá en Carmelo, pero si lo querés hacer en marca, tenés que, es un negocio esto, ¿no? Claro. Tenés que inscribirte en la marca Ironman para que, para que sea estandarizado, si no, no le podés decir Ironman de Carmelo. Claro, hay una federación que maneja los nombres o una cosa así. Algo así, en realidad es una marca. Es una marca. Es una marca. Tiene el derecho, y si vos decís, voy a hacer el Ironman en Carmelo, le ponés Ironman en Carmelo, capaz que te llegan y te matan. Y te hacen un juicio. Te hacen un juicio, sí, sí, sí. Entonces, en Punta del Este se hicieron 3 Iron Punta. Iron Punta. Iron Punta le llamaron. ¿Verdad? Y fueron 3, esos 3 los corrí, no, fueron más, hicieron 4, creo. Yo corrí 3 ahí, y 12, marca Ironman, que fueron los que me facilitaron, por antecedentes, a participar del Mundial. Eso te iba a decir, vos ya estás como registrado, federado, como se dice, o jugando en primera división, digamos, una cosa así, está fichado ya por la federación de Ironman, por esa institución, y eso te permite tener marcas oficiales. Tal cual, tenés que acumular cierta cantidad de pruebas, son 12, no pueden ser todas, por ejemplo, en 2 años, tienen que ser a lo largo del tiempo. No miré finamente el pedido, pero no podés correr 3 en un año, cosa que en 4 años ya tengas el pase al Mundial. Tiene que ser a lo largo del tiempo. Tenés que demostrar, a través del tiempo, que la capacidad física continúa. Porque una vez por año le pagaste, la inscripción. Entonces, cuadró ahí, porque cambió un poco las reglas el año pasado. Cuando iba leyendo las condiciones para participar del Mundial, dije, está, estoy calzando ahí. Y bueno, me faltaban 3 pruebas, yo tenía 9, me faltaban 3, y corrí 2 el año pasado, que fue en Texas, en Estados Unidos, en Mar del Plata, el año pasado, y este año en Brasil, y ahí completé las 12. O sea, el año pasado, después que corrí el Mar del Plata, esta gente, vamos a ponerle la Federación de Ironman, vamos a darle ese nombre. Para darle un nombre. La Federación de Ironman, cuando corrí el Mar del Plata, me dijeron, sí, ya tenés las 11 pruebas, donde corras una malla en enero del 2024, te podés inscribir para el Mundial de Octubre del 2024. Ahora, es una prueba de resistencia física muy fuerte. Sí, los técnicos le llaman de ultra resistencia. De ultra, ¿y cómo te preparás? ¿Cómo hacés para prepararte con eso? ¿Qué se come? ¿Qué podés hacer? Supongo que dos días antes de la competencia, sentarte a comer un asado no podés. Y no, no, ahí va más que nada, 48 horas antes, descargar mucho hidrato, ¿no? Por ejemplo, sea fideos, arroz, alguna carne asada, asada de horno, ¿viste? No, no una carne roja, pero sí podés, pollos, pescados, eso te lo admiten. Inclusive, antes se organizaban, dos días antes en las pruebas estas, podías participar de una cena y era todo eso, era todo fideos, arroz, carnes asadas. ¿Cómo para potenciarte? Asadas, no, este tipo de horno, este tipo de... ¿Y en general, en tu rutina diaria, qué cosas evitabas de... No, yo lo único que evito son los fritos. ¿Los fritos? Nada más, después, no soy un profesional. No quiero tildarme de eso. En el 2006 sí lo hice, fui muy profesional porque intenté la clasificación directa, o sea, por... Por barcas, por tiempo. Por tiempo, porque en cada categoría sale el primero, el segundo, el tercer reparto. Entonces, en cada fecha de esas, por ejemplo, en Naoira, en Brasil, había 60 cupos para ir al mundial. Ellos los reparten más o menos así, proporcionalmente, según los que haya en cada categoría. Claro. Entonces, en mi categoría somos pocos, somos 40, dan un solo cupo. Claro. En otras categorías dan 5 cupos. Claro. Entonces, los primeros 5 van al mundial. Van al mundial. Puede pasar que, en mi categoría, por ejemplo, me pasó en Mar del Plata en diciembre del año pasado. Un solo cupo. Yo entré tercero. Lo primero que hago cuando te entregan los premios, le preguntás al primero, ¿vos vas al mundial? Claro. Y dice, y dijo, no, no voy. Y fui y le pregunté al segundo. Le digo, ¿vos vas al mundial? Me dice, mirá, voy, bastón. Dice, pero estate atento porque capaz que tengo una dolencia y tengo que renunciar. Tengo un problema de salud, cualquier cosa y tengo que renunciar. Entonces te van a llamar a vos. Te podés ligar eso. Podés ligar eso. Que entrés tercero, el primero renuncia, el segundo también y te toca a vos. Un muchacho de Montevideo, de Montevideo y Maldonado, Alejandro Vera, para que tenga una idea, en su categoría el año pasado, entró a los 19. Ahí daban 5 cupos y lo agarró. Agarró. Estaba 19 y agarró. Y agarró. Agarró cupos. Es increíble. Hay que tener un poco de suerte a veces también. Hay que tener suerte, claro. Yo en el 2006, cuando te estaba diciendo recién que me casi racié por lo profesional, éramos 90 y pico, no me acuerdo bien, entré a los 11, daban 4 cupos y los 4 primeros agarraron. Agarraron los 4. A veces es ligar. No había forma. Y bueno, entonces le busqué por este otro lado, por los antecedentes. Bien. O sea que ahora tenés las 12 competencias que te permiten ir al Mundial. ¿Y qué significa ir al Mundial desde Ironman? Y los teatronistas saben muy bien que es lo que me supongo yo que desean todos, ¿no? Debe ser como ir a la Fórmula 1. Ir a una Olimpíada para un atletismo. O un Mundial si sos futbolista. Claro, ahí va. Yo después de eso ya... ¿Ya está? En esta distancia ya está. En esta distancia, ¿no? En Ironman Full, voy a correr ese Mundial y ya está. Ahí ya me empiezo a correr los medios Ironman nomás. Claro. Y la próxima destino, la próxima voluntad sería clasificar por un Mundial de medio Ironman. ¿Cómo es tu día de entrenamiento? ¿Entrenás todos los días? Sí, sí, todos los días. Inclusive a veces siete días a la semana, siete días. A veces te tocan tres semanas todo corrido. ¿Salís a correr, hacés bicicleta? Sí. ¿Cómo es un día desde el punto de vista del ejercicio tuyo? Desde el punto de vista del ejercicio, para que tengas unidad, a veces se mide en semanales. En horas semanales o distancias semanales. Yo llegué a entrenar hasta 20 horas por semana. Entre 16 y 20 horas por semana, que es el tope. Que más o menos eso yo andaba en los 9 kilómetros de natación por semana, te he hablado. Sí, sí. 9 kilómetros de natación por semana, unos 240, 250 kilómetros por semana de ciclismo, y unos 50 o 60 kilómetros por semana de pedestrismo, de correr. Ese es el volumen más grande que he llegado a tener. Después, te venís un poco para atrás y andás en 15 horas, 12 horas por semana. Eso depende. O sea, de escucharte estoy cansado. Ya me cansé de escucharte. Uno que trabaja, que tiene que trabajar, lo complicado más grande eran los sábados. Que ahí el profe te mete 8 horas de entrenamiento. 8 horas, o sea, entre ciclismo y pedestrismo, son 8 horas que son 120 kilómetros de bici y 30 corriendo, por ejemplo. Eso te lleva, te consume 8 horas. A ver, supongo que sí, que ese es el video. Vos es el que bajaste del enlace, Emi, que yo te pasé. Bueno, entonces es ese, sí, supongo que es ese. Nos va a decir Gastón ahí. Supongo que es ese. En realidad tendría que estar en la otra pantalla, pero está, no importa. Quedó así. Sí, parece, sí, parece. Parece que es el que bajé del enlace de la página ahí, ¿no? Sí, es probable que sí, porque con las gorras blancas inclusive, sí, sí. Ahí está. ¿Qué, qué, en Florianópolis es muy intenso? Es un programa muy linda. ¿Var abierto? ¿Cómo es? ¿Complicado? Claro. No, 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 no. Por suerte es en el norte de la isla, ¿no? Vean que el programa es en toda una isla. Es en el norte, en la cabecera norte de la isla. Y es como si fuera una playa mansa acá en Punta del Este, algo parecido, todo, como una bahía. Como una bahía. Sí, entonces tiene que tener un viento norte muy complicado para que haya mucha bola en el agua. Lo que sucedió este fin de semana pasado es que el viento era sur. Y por ser viento sur, no le pega el agua. No le pega el agua. Le puede pegar más adentro. O sea, nosotros salíamos a nadar y era un plato como estaba. En la boya de los 900 metros ya, sí, estaba un poquito encrespadito ya, pero no soportable. Pues se hacía una M en el agua. Salías, hacía una M, volvías a la playa, caminabas 50 metros de la playa y volvías y terminaba la M. Mirá vos, mirá vos. ¿Terminaste? ¿Cómo terminaste? Terminé con 13 horas 30, en mi categoría alargamos 42, llegaron 32 y yo llegué a los 10. Bien. Sí, podría haber llegado cuarto o quinto. Yo tuve un problema muy complicado. Del agua no, impecable. Pero cuando salía el agua, el pronóstico que me daba del día era chubascos con 20 grados de temperatura y leve viento. Yo llegué a estar, no pasa nada. Salgo del agua, vi que había chubascos. Yo llegué a estar medio fresco, yo llegué a ir a la bici y lo pagué carísimo porque a los 2 kilómetros empezó a llover, viento fuerte y 16 grados de temperatura, 17. Me congelé durante los 180 kilómetros de ciclismo, me congelé, iba con mucho frío. Acuérdate que hacés bajadas de los morros, son bajadas de un minuto y medio en bicicleta que no pedaleás y vas a 60 kilómetros por hora. Claro, vas quietito y con toda la tensión y el viento, claro. Me bajé de la bici. Duro, de frío. Sí, no temblando, temblando, no podía parar de temblar, que por suerte en ese momento no había médicos en la carpa, porque si te ven en esas condiciones, pasó, le pasó a varios. Le toman la temperatura, si tenés menos de 34 grados, 33, te dicen, no puedes seguir. No puedes seguir. Y te sacan, no te dejan seguir. ¿Verdad? Por suerte esa fe. O sea, si te controlabas, marchabas. Sí, marchabas. Lo que hice fue ponerme una camperita que tenía en el bolso de cambio ahí y agarré como una toalla de aluminio que te dan finita para envolverte. Me envolví, pero cuando iba caminando así para arrancar a correr, iba temblando. Mi señora y mis hijas estaban como a 500 metros y cuando llegué a ella les digo que abandono porque no quería más. Temblaba de frío, no podía, no podía. Llegué a donde estaban ellas y me dicen, no papá, hace esto, mirá, lo están haciendo todo, ponete esa toalla de aluminio por debajo y arriba ponete la campera. Me puse eso y me acomodé y digo, bueno, justamente el apartamento donde estábamos estaba a 500 metros más adelante. Dije, bien, empezaba a trotar como para irme para el apartamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa me quedo ahí? Claro, sí, sí. Empecé a trotar y a los 200 metros, 300 metros dejé de temblar. Seguro, entrás en calor. Recuperaste el calor. Recuperé y dije, bueno, voy a seguir. Y ahí empecé despacito, pero pagué caro porque quemé mucha energía. Horacio lo debe saber esto. Quemé mucha energía y caloría en la bicicleta. No solo por el ejercicio, sino para... Sino para contrastar el frío. Para contrastar el frío. Claro. Pagué carísimo eso en el pedacismo. Claro, y esa es energía que después no tenías. Ahí está, ahí se me corrió en el ciclismo, en el pedacismo se me corrió una hora, una hora y quince la corrida. Claro. Era para terminar con doce horas quince, ponele, doce horas, doce horas quince y lo terminé con tres horas treinta. Claro. Sí. Pero igualmente hubiese entrado cuarto, quinto, más arriba de eso y no es imposible. No, está bien, está bien. Lo ganó un francés con diez horas y media. Impresionante. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Digo, a esta altura en estas categorías son ex profesionales que corren. Claro, claro, en general son gente que eran profesionales que ahora... Imagina las categorías, correr, porque no van a correr, no van a seguir corriendo. Claro. Vos podrás correr como profesional hasta los cuarenta años. Hasta los cuarenta, no más. De veinticinco, ponele. Pero después cada uno baja las categorías. Vos empezás a recibir a todos los profesionales que se van retirando y claro. Y claro, sí. Te van ocupando los lugares, digamos. Y sí, sí, sí. ¿Qué te vas para, dónde es entonces que esto va a ser en Hawái? Este año, este año mundial de varones, es en Francia, en Niza. En Niza. Y el año que viene se cambia. Se corre. Porque este año, las mujeres, este año, ¿no? Las mujeres corren en Hawái el mundial y los varones en Niza, en Francia. El año que viene es al revés. Los varones corremos en Hawái y las mujeres en Niza. Porque ahora largan por separado los varones y las mujeres. Eso fue a partir del año pasado. ¿No largan juntos? No, no largan más juntos. Desde hace dos años. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó algo ahí? Sí. En Hawái. Largaban todos juntos en Hawái. Varones y mujeres. Y dijeron, no, vamos a largarlos separados. Una semana los varones, otra semana las mujeres. Y hubo un problema de locación. No había lugar. Entonces dijeron, no, vamos a separarlos. Vamos a hacerlo uno en un lado del mundo. Y más para promocionarlo también, ¿no? A vos del pasado capaz que te das cuenta que desde que arrancaste hasta ahora se ha incorporado mucho más gente al deporte. Sí, sí, en el 2002 cuando corrimos con Daniel Valdi, largamos 600. Y era un número. Impresionante. Era un número. Y ahora están largando 1.600, 1.800. Claro. Y muchas más pruebas. En aquel tiempo había 12 pruebas en todo el mundo nada más. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿El mundial? ¿El mundial? En octubre del 2024. Octubre del 2024. De acá hasta octubre del 2024. ¿Qué cosas tenés que hacer? O sea, vos ahora te relajás, entrenás menos, comes cualquier cosa, o seguís con una rutina, ya viendo... Empieza a chivear un poco. ¿Cuándo empezás? A correr con duatrones. Empieza la semana que viene a hacer cositas chiquitas ahí, volúmenes chicos. Una hora de bici, media hora de bici y una corredita de 20 minutos, 30. Empezar a correr duatrones, que es ciclismo y pedestrismo solamente. Después cuando llegue el calorcito, ya empezar de vuelta con natación. Y ahí apuntar a correr los medio Ironman del 2024. Medio Ironman. Para ver si puedo clasificar en 2024, a ver si logro clasificar por un mundial de medio Ironman también. Ahí estaría bueno ya en el mismo año. En el mismo año ser medio y completo. Correr los mundiales sería... Pa, pa. O sea, después tiro todo. Decime, te hago una pregunta, porque vos que nadás mucho. ¿Es diferente estar en un lugar donde haya una piscina, si tuvieras una piscina para entrenar en invierno? Tremenda la diferencia. ¿Sí? Tremenda. ¿Hay diferencia entre que le entrenan todo el año en una piscina y...? Para que tengas una idea, un año le pedí a Santiago Moyano, que es un profe de Maldonado, que es entrenador de triatlón. Y le dije a ver si no me quería entrenar. Y bueno, empezaba a conversar horas disponibles y demás. Y cuando le dije, mirá, lo que no tengo es pileta acá. No tenemos pileta cerrada. Ah, no te entreno, ¿qué dice? ¿Ah, sí? Así no va de raíz. No, pero yo puedo ir una vez por semana a Mercedes, porque no estaba Dolores todavía habilitado. Me dice, no, no, no. Me tenés que entrenar tres veces por semana, si no, no te entreno. O sea, ni siquiera me entrenaba. Ni siquiera hablamos. No. Ni siquiera hablamos. No, 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 ni siquiera hablamos. Qué increíble. Dice, no, 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 no entrenamos. Si no tenés pileta cerrada, no tenés donde nadar. A no ser que quieras ir tres veces por semana a Mercedes, dice, a nadar, pero hay que ir tres veces por semana a Mercedes. Inclusive ahora a Dolores también hay que ir. También hay que ir tres veces por semana a Dolores. Yo voy tres veces por semana a Dolores ya en abril, abril, mayo, ahí. O sea, habría mucha más posibilidad de tener deportistas mejores si hubiera una piscina. Sí, en triatrón olímpico nomás, ¿no? En medio Ironman o Ironman, full. En triatrón olímpico, Carmelo podría sacar mucho mejores triatletas de los que ya tiene. A mí se acaba de lado porque soy un viejo ya, ¿no? Pero todos los muchachos jóvenes, si tuvieran pileta cerrada para meter tres o cuatro veces por semana a pileta y después ciclimo y trimo, nada, no hay problema. Habría mucho mejor calidad de triatronistas jóvenes acá, mucho mejor. ¿Qué le decían los gurises? Porque está bueno que empiecen a entrenar o hacer deporte el 14, el 13 en la adolescencia o agarrar de grande, mejor. Sí, ahí... ¿Qué le diría vos a los gurises? Que arranquen a hacer algo. Digo, yo las edades bien, eso sabrán más los profesores de educación física, a qué edad conviene hacer, qué distancia. Pero yo veo que ya están haciendo los gurises, pero no, no. No, es formidable porque yo siempre digo, yo como lo que quiero. A veces yo bromeo, no, yo hago ahí nomás para poder comer mucho. Claro, para poder comer lo que querés. Pero no, desde el punto de vista de la salud es tremendo los beneficios, lavado de cabeza. ¿Ásma no tuviste nunca más? No, el ásma es crónico, no te curás nunca. No te curás nunca, pero... Lo que te hace es que vos tenés una capacidad pulmonar capaz de, no sé, 3 litros, con L, 3 litros y medio. Yo me vi la última vez y tenía 6 litros y 3 cuartos, 6 litros y 750, casi 7 litros de capacidad pulmonar. Eso lo que te hace es salvar la disnea. De repente se me cierra un poco el pecho, pero no me incomoda. Tengo tanta capacidad pulmonar, modestamente, que vos soportás mucho más la disnea, el cierre del pecho. Pero no, no, curarte de cero no, no, no. Y yo entiendo que no, he leído, pero no. ¿Hasta qué edad se sigue corriendo, entrenando, hasta que pueda? Yo, hasta que pueda. Hay que cuidarse mucho de lo que es articulación y demás, ¿no? Sí, ¿no? Hay que tener cuidado. Fisioterapeuta y todas esas cosas, sí que hay que tener cuidado. Porque lo bueno, ya te digo, de esta multidisciplina, es que no castigás siempre corriendo, por ejemplo. Rodillas y tobillos, corriendo, corriendo, corriendo. Porque la bicicleta te ayuda a darle fuerza a la pierna, sin golpear, sin golpear las articulaciones. Y en la natación hay que hablar. Claro. No te lastimas nadando. Claro. Y eso te fortalece todo, la natación. Me decía Horacio que es uno de los deportes más completos, ¿no? Sí, sí, sí. Además que no lastima. No lastima nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pienso que son los dos deportes que menos te traumatizan, ¿no? Cuando comenzamos esta entrevista, está Juan Franchi en el estudio, ahora que vamos a conversar después. Y Juan arrancó, arrancamos la conversación con una frase que dijo que Gastón es un ejemplo. Y me parece que está bueno cerrar con eso. Gastón, felicitaciones. Felicitaciones, nada, te vemos todos los días corriendo acá. Felicitaciones y bueno, nada, que ojalá todos podamos seguir el ejemplo. Porque más que nada hablábamos de la constancia, ¿no? Que es un factor fundamental. Claro, sí, sí. Sí, más que nada eso. No te agradezco las palabras que me dicen, pero uno lo hace un poco para dar un poquito de ejemplo para que... Es posible, ¿no? Como dice la frase de Leinman, que todo es posible ahí. Y dar un poco de ejemplo nada más para que se dediquen a hacer un poco de deporte. Digo, y como yo dije alguna vez, me dicen, ¿hasta cuándo vas a correr? Y siempre que haya alguien que me quiera ganar, quiere decir que para algo sirvo. Claro, está bueno. Siempre que haya alguien que diga, le quiero ver si le pongan a Gastón. Entonces quiere decir que para algo sirvo. Está buenísimo. Gastón, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. Bueno, y la casa está abierta cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña pausa comercial. Nos acomodamos a Juan por acá también para seguir conversando. Y volvemos enseguida con más programa aquí en el ECO TV Radio. Ya volvemos.